100% de cocaína y gasolina No hables Hidróxido de amonio Ya tenemos el primer cargamento Lo están poniendo en cuatro camiones petroleros ¡Qué petrolero! Bien, enviaremos a nuestro jefe de químicos A supervisar el proceso de conversión Les dejamos la gasolina Como bono Y si hay algún problema En la aduana No hay evidencias ¡Sáquenlo! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Yo lo conozco! ¡Es un informador! ¡Saque el vehículo! ¡Abre la puerta! ¿Me decepcionas, amigo? ¿Para quién trabajas? ¡Dime! ¡Rápido! ¡Todo bien! ¡No quiere saludar! ¡No quiere saludar! ¡No quiere saludar! ¡No quiere saludar! ¡Venga, por atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuál es la válvula! ¡Puedo sacar los camiones! ¡Pero no puedo controlar el fuego! ¡Olvida el fuego! ¡Trae unos autos! ¡Vamos a llevar los tanques con nosotros! ¡Un momento! ¡Esta planta nos costó 32 millones! ¡Tenemos que salvarla! ¡No me importa esta planta! ¡Tenemos 500 millones en la maleta y 20 toneladas de colombiana pura en los tanques! ¡Ayúdale a Heber! ¡Pero hicimos un trato con los orientales! ¡Tenemos sus bonos! ¡Cállate y obedece! ¡No! ¡Lo suplicarás para que te deje decirlo todo! ¡Cuando llegues a las rodillas, me besarás para que te mate! ¡Soy el menor de sus problemas, antes! ¡Si no puedo confiar en Chris, ¿en quién puede confiar? ¡¿Quién tiene sus 500 millones?! ¡Druman Lodge! ¡¿Qué me dice de los proyectiles?! ¿Qué sabes de eso? ¡Vámonos, patrón! ¡Esto volará en mil pedazos! ¿Dónde está Heber? ¡No sé! ¡Es la última vez que verá a Heber y sus proyectiles! ¡Gracias por el consejo! ¡Que mi auto espere arriba! ¡Druman, ven conmigo! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Llegó tu hora Me quitaste las palabras de la boca Te encuentras